Buenas tardes, después de la conferencia interesante de la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, que especificó lo que se está haciendo en este departamento, yo quisiera contribuir con unas reflexiones, todos alrededor del agua, y presentar muy brevemente dos casos en los cuales estamos trabajando con mucha fuerza, o hemos trabajado en el Fondo de Adaptación al Cambio Climático y con la Unidad Nacional de Exterior de Riesgo. Entonces, en la primera parte, voy a referirme a dos indicadores que hemos venido trabajando, el de riqueza territorial sustentable y el de pobreza multidimensional, porque creemos que hay que cambiarlo urgentemente, y ustedes verán los argumentos para que reflejen mejor las nuevas realidades del post-COVID, los crecientes cambios del siglo XXI y los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, pero igualmente, como les mencioné, presentaré un par de casos que son interesantes para todo esto de la gestión del agua. Debo decir que lo primero a lo cual me va a referir es que las mujeres, que entre otras cosas veo que aquí hay mayoría de mujeres, lo cual indica que tenemos esperanza en este siglo XXI en el mundo, quisiera decirles que las mujeres nos están demostrando que los hombres estábamos muy equivocados en la percepción de lo que hay que hacer en el mundo. No me voy a referir a todas ellas, pero sí a algunas que me sirven para sustentar algunos argumentos, simplemente quería recordarles que las mujeres desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, nos empezaron a cuestionar cosas muy serias. La primera, voy muy rápidamente con ellas, pero después me voy a concretar en dos. Raquel Carlson, ¿quién se acuerda Primavera Silenciosa, 1963? Raquel Carlson, bióloga, empezó a ver que no pasaban unas bandadas de patos salvajes por Carolina del Norte y ella como bióloga muy curiosa y científica dijo, voy a averiguar qué pasa, será que lo están matando y cuando investigó, no, no lo estaban matando, fue hasta cerca de Canadá y se encontró que donde habitaban los patos, las patas cuando tenían sus huevitos ponían el huevo y empezaban a apoyarlo y no podían apoyarlo porque no tenía la cáscara dura. La razón es que encontró que había DRT en el agua que tomaban los patos. Entonces, fíjense ustedes cómo el agua tiene una significación muy importante y de ahí empezó toda la lucha contra los órganos florados y los órganos florados, allá la persiguieron enormemente en los Estados Unidos, pero gracias a ella se creó la Agencia de Protección Ambiental. Lidia Margulis, la siguiente, la que se está riendo aquí, se está riendo porque a ella le decían, es que es la esposa de Carl Sagan, pero en realidad a Carl Sagan habría que decirle, no, usted es el esposo de Lidia Margulis. Carl Sagan, que todos lo conocemos, pues nos habló mucho del universo, pero Lidia Margulis estudió una cosa que se llama la endosimbiosis o simbiogénesis. Siempre nos dijo Darwin, ella cuestionó a Darwin y Darwin decía que la evolución de las especies se da, verdad, por la competencia y la exclusión, el más fuerte, se acaba más débil. Y ella dijo, no, yo creo que esto es todo lo contrario, esto es de amorcito, se encuentran dos células sin núcleo y empiezan a hacerse amiguis y una le dice a la otra ya cuando tiene bastante confiancita, oiga, ¿por me deja entrar en usted y yo me convierto en un núcleo de usted? Permanente, eso solo se le ocurre a una mujer, nosotros no tenemos esa fantasía tan maravillosa. Lo cierto es que de ahí nace una teoría de la evolución impresionante y es que la evolución fue dada por esos cruces de las células sin núcleo y empezaron a haber células con núcleo y después se juntaron células con núcleo y células con núcleo y se dio un cero. Eso rompe lo de Darwiniano de nosotros que era en la lucha matando al otro y cosas por el estilo. El rostro también sonriente. Al único hombre que yo le tengo celos en Colombia es a Juan Camilo Cárdenas, no sé si lo conocen, un economista ecológico notable, porque él escribió dos artículos con él y no rostro. Primera mujer, novela en economía, científica política, que demostró, rompió todo el paradigma de la teoría neoclásica de la economía cuando dijo los acuerdos colectivos son mejores que la propiedad privada para proteger los recursos naturales. Rompió todo el esquema, había estudiado los ejidos mexicanos y demás y encontró que en lo colectivo podía haber más potencia para mantener los recursos naturales. El tiempo es breve, entonces no puedo meterme en los detalles. Adela Cortina, Adela Cortina española, nos enseñó la ética para el siglo XXI. Ahí veo cada vez diciendo que sí la conocen, Adela. Ah, ¿son amigas? Sí, sí, claro que son amigas, porque si la han leído han conversado con ellas, ¿cierto? Entre otras cosas, después sigue Kate Raworth. Sobre eso sí me va a demorar un minuto adicional adelante. La siguiente también es Kate Raworth, la economía rosquilla. Esa es la ambición. ¿Qué profesión están estudiando ustedes? ¿Con quién me estoy metiendo yo? ¿Quiénes son? Administración ambiental. ¿Administración ambiental? ¿Ya vieron a Kate Raworth? ¿No? Levanten la mano la que ya vio a Kate Raworth. ¿En qué semestre están? ¿Y no han visto a Kate Raworth, no? Bueno, está también Mariano Mazzucato, Mariano Mazzucato, que está diciendo que el Estado es muy importante, contra toda la década del 90, en donde Donald Trump y Margaret Thatcher nos dijeron que había que minimizar el Estado para que dejáramos que el mercado funcionara bien totalmente y que así la sociedad estaba mejor. Y lo que pasó fue que hubo una hipertrofia del mercado financiero y nos desasustó brutalmente. Ella está diciendo, no, el Estado tiene un papel que cumplir, que es muy importante. Después viene Carlota Pérez, que es venezolana. Esta Carlota Pérez fue profesora, de esas tres. Carlota Pérez fue la que empezó a trabajar en la teoría schumpeteriana de el cambio tecnológico, de la innovación como motores económicos y ella es una representante de tal. La que sigue se llama Alegría Fonseca. ¿Esa sí la conocen o tampoco? ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Alegría Fonseca? ¿Yo con quién me estoy metiendo? La única que digo que sí fue la secretaria de la mente que la hubiera linchado donde no la conocía. Entre otras cosas aclaro que no estoy haciendo propaganda familiar, ella es de buena familia. Los siguientes son una pareja excepcionalmente interesante que es Esther Duflo y Abhiri Banerjee. Ellos nos proponen repensar la pobreza. Hablan de economía experimental y hay que estudiar mucho, especialmente para la administración ambiental. Es muy importante que lo leamos para hacer economía experimental. Formas diferentes de concebir la economía. Después viene Michelle Bachelet, la de más arriba, la que fue presidente de Chile. ¿Por qué la menciona? Porque ella fue capaz de superar todo eso que hicieron los militares. El papá de ella era admirante y lo mataron sus compañeros torturando los demás y fue ministra de defensa y después presidenta dos veces y supo tener la ecuanimidad para poder solucionar cosas. Después viene Margarita Marino de Otero. ¿La conocen? Uy, ni la secretaria me dijo que sí. Margarita, no. Es que, por lo que ella es de otra generación, Margarita Marino de Otero fue la que nos enseñó a un grupo grande. Fue gerente de Lindelena cuando estaba el presidente del saludo de Tampul. Pero más, uff, sí. Uff, sí, pero han tenido que decir, sí, la Comisión Brundtland. Nadie me dijo eso, ¿no? Fue la única mujer latinoamericana que participó en la Comisión Brundtland, que fue la que diseñó el desarrollo sostenible. ¿Correcto? Y finalmente, ya las mencioné a todas, ah, falta una. Greta. Esa, no en esta presentación, nos está diciendo a los hombres que lo que hemos hecho es un desastre y no dejan de tener razón. Que era Economía de la Rusquilla, simplemente les recuerdo que lo que nos está diciendo es toda esa teoría neoclásica económica que dice que para que se desarrolle una nación hay que crecer y crecer y producir y producir y consumir y consumir y desperdiciar y desperdiciar. Que eso es lo que garantiza el desarrollo y ya dicen falso, totalmente. La economía de la Rusquilla es el círculo interior es lo mínimo de calidad y dignidad de la vida que tiene que tener la gente y la economía debe proveerle eso. Y el círculo exterior es lo que aguanta, resisten los ecosistemas como un edificio. Si usted le pone más carga, un edificio se rompe. Eso es lo que ella nos está diciendo, pero dado que ustedes son administradores ambientales, debo recordarles que hay que leerse urgentemente este documento de Richardson y 19 autores más, que nos están diciendo que 6 de los límites, de los 9 límites planetarios están sobrepasados. Como el tema nuestro es agua, quisiera recordarles que en agua tenemos esta parte principalmente, pero en realidad todas tienen que ver. Yo me voy a referir muy brevemente a algunas, pero sugiero muy respetuosamente que este documento que acaba de salir el 13 de septiembre lo leamos todos. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, permítanme este mapa primero, nos está diciendo que Latinoamérica se debe dar por avisada por lo siguiente. Miren ustedes qué pasa si solo sube 1.5, 2, 3 y 4 grados centígrados que puede ser probable la temperatura del planeta. Miren a Latinoamérica. Si ustedes ven a Latinoamérica, ustedes van a encontrar que en la temperatura del día más caliente anual, el subcontinente más afectado es América Latina. Pero si ustedes ven cambio en la humedad del suelo promedio anual, el subcontinente que más afectado somos nosotros. Y no estamos trabajando en toda esa dimensión. ¿Usted tiene? No. Bueno. Gracias. Ah, gracias. Entonces, me devuelvo. Ellos están refiriendo a esta que se llama Green, que ya estamos empezando a darnos cuenta que estamos sobrepasados. ¿Esto no está funcionando? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. No importa. Bueno. Esto es el agua disponible en la humedad del suelo. Vamos a tener problemas cada vez más serios. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Los africanos sí, pero no tenemos que nosotros no. Esta es el agua de los ríos y demás que ya está de la laguna, los patanos, las ciénagas que ya está sobrepasado. Pero lo otro es la contaminación con fósforo y nitrógeno en el agua. El otro es la acidificación de los océanos. Estos tres tienen que ver directamente con el agua. Pero en realidad este, que se llama novelentitis, entonces nadie entiende que es novelentitis. Quiere decir las nuevas sustancias. En ese documento, lo que están diciéndonos es que sustancias como las que detectó Raquel Carlson, el DDT, los órganos clorados o glenofosorados, el 80% de estas sustancias no tienen seguimiento actualmente en el mundo. Eso puede estar explicando que el cáncer, por ejemplo, de estómago o de colon, especialmente en las mujeres, que antes el promedio de edad de las mujeres para solicitarles solicitarles el médico por sospecha de que podían tener hace 62 años, hace 10 años, hoy a los 45 años es el promedio. Nosotros no hemos puesto atención en esto. Todas las corporaciones a las cuales les profeso gran cariño, aunque tengo algunas críticas para algunas, no hacen ese seguimiento. El ministerio tampoco, el ministerio salud tampoco y ICA lo hace muy parcialmente. Este es un tema que vamos a tener que trabajar durísimo porque finalmente todo eso llega al agua y no hemos considerado suficientemente bien. Ese es entonces otro aspecto. Pero entonces aquí viene una mujer vanilosísima que se llama Victoria Spicer. Victoria Spicer, para que no traguemos entero, porque nosotros con una facilidad absurda tragamos y no traguemos entero, cogió los 17 objetivos de desarrollo sostenible y dijo, yo quiero ver si lo que dicen es cierto. Y tomó estadísticas de 120 países, 35 años, y les aplicó un método que se llama análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales resulta en una figurita, pero esa figurita es poderosísima en lo que le decía uno. Si todas las flechas estuvieran para el mismo lado, quiere decir que todas estarían contribuyendo positivamente al desarrollo sostenible. Pero ella encontró con su equipo que tres cogían para el otro lado. Que estadísticamente, esto, los que hayan visto regresiones en administración ambiental ven regresiones. Esto es una sugerencia respetuosa. Nosotros no estamos bien en eso. Conozco el programa de administración ambiental y los de ingeniería ambiental. Esto no se está viendo en ingeniería ambiental, ni en muchas ingenierías. Y es muy importante usar este método que es un poquito más complejo que las regresiones, pero es mucho más potente que las regresiones. Y lo que nos está diciendo este gráfico, que es la respuesta que da el programa, es que hay tres que van para el otro lado, que son el cuidado de los océanos, el cuidado de la cobertura terrestre y las emisiones de CO2. El modelo de desarrollo actual, ella dice, es un oxidor-oximoron, una contradicción. Estamos pasando. Creemos que si solo nos ponemos las pilas, como lo estamos haciendo linealmente, pero con muy malos resultados, acaban de tener la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas y hay varios textos que van en reversa, entre otras cosas, nutrición, por ejemplo, y encuentra que el modelo que tenemos actual no nos está sirviendo para volvernos sostenibles. Ya había mencionado esto. Quería mencionarles otro, un hombre, Robert Costanza y su equipo. Este lo hemos visto, Robert Costanza, marca calabra. Bueno, esta es una reflexión respetuosa, pero también es una crítica a nuestros programas que sean conscientes. Yo digo esto con algo de experiencia, fundé ingeniería ambiental y sanitaria en la SAIE, en conciencias, que dirigimos. Vimos muchos de estos problemas y es increíble como no estamos viendo nada de estas cosas. Robert Costanza y su equipo de economía ecológica encontraron que el PIB ha agregado en todos los países, como se mide normalmente, dado a 75 trillones en el 2007. Pero hicieron cálculos de servicios ecosistémicos que presta la naturaleza y midieron solo 19 de 17 grandes ecosistemas y les dio de 125 a 145 trillones de dólares. Permítanme un ejemplo. Sale un pescador a la Sina Grande de Santa Marta, tira la atarraya, coge pescado, le sirve para su casa y además para vender en el pueblo. A él no le costó, ¿cierto? Un poquito de su tiempo. Pero si esa Sina Grande deja de ser productiva como está pasando, entonces él va a ser mucho más pobre o tendríamos que tener una granja piscícola para proveer de eso y eso cuesta plata. Así fue que calcularon todo esto y se dieron cuenta de que la naturaleza provee el doble, el doble de lo que produce la humanidad en todas sus fábricas, en todos sus negocios, en todas esas cosas. ¿Qué pasa en Colombia? Y tiene que ver profundamente con el agua y no estamos poniendo la atención. Y aquí, precisamente en los Andes, la CAR y todas las corporaciones autónomas regionales van a tener que acelerar. Me gustó mucho que la secretaria mencionó experiencias silvopastoriles y demás. Debo decir con mucho respeto que son así de chiquiticas frente al problema. No se ha tomado en serio la vaina. Esa es la verdad. Miren por qué. Porque en la agricultura tenemos solo 6 millones de hectáreas hoy y deberíamos tener 26 millones de hectáreas. Pero en ganadería extensiva, esta que es erosiva, que ha perdido cobertura ambiental y demás, tenemos 38 millones de hectáreas y deberíamos tener solo 8. Le agradezco mucho de verdad a la secretaria que haya hecho un punto donde tenemos que maximizar todo ese trabajo. Tenemos que hacer mucho más. Especialmente en la corporación que el año pasado solo ejecutó el 62% de su presupuesto. Deberíamos estar votados por otra cosa que voy a mencionar ahora y es que lo que se ha llamado los ríos voladores van a dejar de llegar cada vez más a los Andes y es muy importante que lo tengamos en cuenta. En un trabajo que hice hace algún tiempo, este es el Índice de Sustentabilidad Territorial Municipal, que ya van a ver cómo lo construimos, pero hice después el Índice de Sustentabilidad Ganadera y miren dónde está el problema. Es en los Andes. Están diciéndonos la deforestación de la Amazonia, claro que nos interesa muchísimo atacarla, pero el problema más crítico dentro de pocos años va a ser los Andes. Entre otras cosas porque los hemos deforestado más que el resto de ecosistemas y nobre un meteorólogo muy importante nos ha demostrado desde Brasil que el 40% de la lluvia es vertical. Es decir, si no hay cobertura vegetal abajo, no hay lluvia para empezar. Y ya veremos otros detalles. Quería meterme en otro tema porque veo que no traje la lámina para hacerla un poco más corta, corté varias cosas, pero voy a terminar lo de los ríos voladores. Ese concepto tenemos que estudiarlo muchísimo porque nos enseñaron de buena fe hace muchos años, especialmente a los que les llevamos tres veces su edad, nos enseñamos que las nubes no es carreta. Divida a 67 entre 3 kilómetros, le da la silla, más o menos. Entonces, miren lo que nos enseñaron. Dijeron, las nubes se forman en el mar, el viento las mueve hasta las montañas y allá llueve y se va por los ríos, ¿cierto? ¿A ustedes también les enseñaron eso? Porque esa vaina no es cierta ya. Nobre, lo que nos ha enseñado es que se forma la nube y empieza a avanzar y en el Amazonas siete veces se produce recambio y si no, no llega la nube a los Andes. Porque el bosque tropical húmedo está emitiendo permanentemente gases y esporas que llegan y tocan la nube, forman agua, forman gotas y caen y eso hace que el bosque produzca más agua y produzca hacia arriba por evapotranspiración y recarga las nubes. Y así es que llegan hasta los Andes. La deforestación amazónica, tanto en Brasil como en Colombia, está empezando a cobrarnos un precio gigantesco porque no va a haber agua en los Andes. Eso lo sabemos desde hace tiempo los que trabajamos en el IA. Pero voy a cambiar muy rápidamente para que veamos por qué también tenemos que hacer rápidamente unos cambios. El índice de pobreza multidimensional en Colombia está siendo mal medido, mal medido. Y para no entrar en muchos detalles, esos esposos que ya mencioné de un fluido allí crearon un libro que se llama Repensar la pobreza, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer porque además de que nuestros países están muy golpeados en lo ecosistémico, también la inequidad social es muy grande. Y eso es una función, si se quiere, de un administrador ambiental. Porque ya vimos que la naturaleza produce el doble del PIB que la sociedad. Entonces tenemos que proteger la naturaleza para que los pobres especialmente no sufran tanto. Pero quiero referirme aquí a dos cosas. En salud, como estamos midiendo la salud, es sin aseguramiento de salud y barreras de acceso a salud. Son indicadores administrativos. Aquí en Colombia todo el mundo tiene acceso a la salud con SISBEN o con lo que sea, pero no estamos midiendo otros que son los que quisiera mencionar como los siguientes. A nivel internacional se mide la nutrición y la mortalidad de los niños, ¿cierto? Que aquí estamos viviendo en todas sus dimensiones. Nosotros no tenemos nada parecido, nada parecido aquí. Se inventaron un índice como para quedar bien, ¿sí? Esa es la crítica que estamos haciendo. Cuando diseñaron este índice en Colombia, el gobierno quería quedar bien. Pero la realidad es que no estamos midiendo cosas como nutrición, como mortalidad infantil. Sí estamos midiendo años de escolaridad, asistencia escolar y no estamos midiendo energía, por ejemplo, para cocinar. Saneamiento y agua sí lo estamos midiendo, aunque hay muchos errores en esa medición. Electricidad no lo estamos midiendo, vivienda y bienes. Entonces, para contarles a ustedes, en la comparación de 28 países, uno encuentra que sí están midiendo nutrición, por ejemplo, en un índice global que es el de Naciones Unidas y 11 países, que sí están midiendo mortalidad infantil, el índice global más 8 países, que sí están midiendo materiales de vivienda, pero incluyendo el techo, que es muy importante para países como el nuestro, tropicales y húmedos, y que hay otros como propiedades de bienes materiales también los están midiendo. Hicimos la prueba que ya vieron ustedes de las flechas. El índice que miden aquí en Colombia actualmente es este, todas las flechitas dan para el mismo lado. Ustedes dirían, bueno, está bien, pero no mide la verdad. Cuando le aplicamos las otras variables que ustedes pueden ver aquí, que es el índice de mortalidad materna, mortalidad infantil, el índice de violencia de género, la dignidad de la vivienda, salud física, etc., otras cosas que medimos como índice de energía eléctrica, índice de salud mental y demás, todos daban el lado contrario. Entonces, lo que esto nos está demostrando es que en los últimos años hemos retrocedido en todas estas cosas, y hay por eso que rehacer un índice que repiense la pobreza, que incluya nutrición, equidad de género, riesgo, y aquí está la profunda relación directa con el agua, riesgo de inundación, deslizamiento, creciente súbita, no estamos incorporándolo. Acceso a energía de internet, mortalidad infantil y materna, salud mental que ha crecido enormemente, abuso infantil y jóvenes sin empleo, formación y bienestar y tercera edad. Nosotros estamos en diálogo con el DANE, el DANE ha aceptado y estamos ampliando el Comité de Expertos Nacional para discutir estos temas. Entonces, primera cosa que quería mostrarles es que mientras no repensemos la pobreza, no vamos a poder incidir también en el agua que es fundamental en toda esta especie. Pero, ¿cuánto llevo de tiempo? Nos quedan diez minutos. Bueno, voy rapidísimo. Hay otro índice que quería mostrarles para los administradores ambientales. La mayoría son administradores ambientales y ¿qué más profesiones hay? Educadores. Educadores. ¿Abogados? ¿Cuántos abogados hay? Voy a andarme con cuidado. Bueno, sigo. Entonces, voy a mostrarles muy rápidamente un índice de riqueza territorial sustentable que construí para mi doctorado en geografía y que hemos aplicado allá en el fondo y en la unidad y nos sirve mucho para tomar mejor las decisiones y es medir cada municipio con cinco riquezas. Riqueza humana, que busca la felicidad de las personas. Riqueza intelectual, que mide el conocimiento existente y aplicado en el territorio. Riqueza privada, que es la riqueza privada es importante porque, digamos, la motivación, aunque es ganar más plata, pero es proveerle a la sociedad de bienes y servicios. Riqueza pública e institucional y todo eso dentro de la riqueza natural y ambiental. Como les conté, voy muy rápido, les ruego que me concedan en tres minutos pasar los cinco riquezas, pero quería decirles que en la riqueza humana consideramos factores de entorno y factores individuales. En lo individual está la nutrición. Esto que ustedes ven el valor que aparece aquí es el peso que tiene esa variable para ayudar a explicar el índice que uno quiere. Entonces, nutrición pesó el 21% a nivel municipal, que es muy importante. La pobreza multidimensional aún con sus errores el 32, la receptividad desplazada y la atractividad por oportunidades pesaron bastante y preferencia climática empieza a pesar bastante. Entonces, ustedes pueden ver que repartimos entre factores de entorno y factores individuales. Esto a nivel departamental y esto a nivel municipal porque había algunos que no habían a nivel municipal. Y miren, tienen todos para el mismo lado. Quiere decir que todos contribuían. La riqueza humana, en esa riqueza humana el individuo, la nutrición pesó mucho, el 26% de la salud física del 11, las clases del 11. Violencia de género, 28 con 47. Si queremos... Doctor, ¿la fuente de información fue la Secretaría de Salud y Educación? No. Buena pregunta. No. Utilizamos 15 fuentes pero todas validadas. DANE, DNP... DANE es Estado. ¿Cómo? DANE es Estado. ¿Y qué tiene que ver? Yo le pregunto porque si es a nivel municipal, toda la información territorial que le da, si te devuelves un poquito, por favor, me puede ilustrar. Ahí. Cuando miramos los factores de entorno, esta es una información específica de lo que es la Secretaría de Salud de cada municipio y educación. La parte individual es lo que tiene que ver con ICBF, Secretaría de Educación. Entonces yo le pregunto, ¿su fuentes son solamente municipios? Cuando es el municipio... No, no. Yo utilicé fuentes como el DANE, como el DNP y 13 fuentes más, pero no son... No las tomé de lo que me dieron el municipio, sino las que consumí el DANE o el DNP. Sí. Esas son. Además, agradezco mucho la pregunta porque esto fue con información de 2000 a 2012. ¿Sí? Voy a ir muy rápido porque los 10 minutos ya... No, no, yo le concedo toda la parte. No, pero hay una asamblea que hay que consultarle. ¿Cierto? Bueno, voy rápido. Riqueza humana, digo, todos para el mismo lado, entorno al individuo, pero miren el individuo, la nutrición y violencia de género lo que pesó. Es muy importante. Banda ancha también pesó mucho. Pero miren el entorno, apareció salud mental, muy alta, 26. La salud mental después del COVID es muy importante tener en cuenta. Y un índice de empatía territorial que es la suma del índice de participación en organizaciones voluntarias, el índice de convivencia, el índice de receptividad desplazados y el índice de atractividad por oportunidades. Estos no fueron, por ejemplo, de DANE y eso porque no los tienen, sino tuvimos que recurrir a la misión de observación, a una cantidad de cosas que no son validadas. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta. Y voy a hacerles una confesión, para ustedes especialmente, que no me oiga nadie más. No me querían dar la información en el DANE. Entonces fui a la Universidad Nacional y les consulté a unos estudiantes de estadística. Ustedes le podrían ayudar a los que quieren. Toda la base de DANE la tienen ellos, en su más mínima expresión. Asuman ustedes lo que quieran. Riqueza intelectual, medimos conocimiento científico y académico, conocimiento empresarial industrial y conocimiento ancestral, campesino, ciudadano. Los medimos indirectamente y nos dieron también flechas para el mismo lado. Riqueza natural y ambiental, medimos atributos y riesgos. Como tenemos poco tiempo, simplemente quería decirles que fueron validadas desde el punto de vista estadístico. En riqueza pública, lo tangible e intangible, pero aquí hay una de equidad de la propiedad que fue bien importante. Y intangible aquí también tuvimos en cuenta. Y finalmente la riqueza privada en capacidad de ofrecer a los mercados nacionales y exportaciones. Todos, créanme, tenían flechas para el mismo lado. Y cuando las sumamos, las cinco, que era lo que yo quería mostrarles a ustedes, ¡oh sorpresa! Dio una para el otro lado, como lo que le pasó a Victoria Spicer. ¿Y cuál era esa? La riqueza municipal, natural y ambiental para este lado. Y lo mismo a nivel departamental para este lado, pero la que se le oponía más es la riqueza intelectual, a nivel municipal. Quiere decir que el conocimiento que estamos aplicando está equivocado. Y a nivel departamental, la que se le opone es la riqueza pública e institucional. Se fue la subdirectora de la carga, pero aquí hay algo raro. ¿Sí? Aquí pueden estar pasando varias cosas. Una es que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas pesa mucho y desde el escritorio toma decisiones sobre el territorio y hay esos conflictos en los municipios y demás. Pero esto no se ha aprobado estadísticamente y está aprobado aquí. Esto que ustedes ven aquí es la separación entre las cinco riquezas. Si un niño llega con hambre a la escuela, no puede entender nada, no puede progresar. Entonces, si el niño llega con mucha hambre, pues estaría por aquí, aunque los profesores sean buenísimos, está por aquí, pero como está tan separado eso, no logra. Eso se llaman los círculos viciosos de la pobreza. En cambio, si todos estuvieran por aquí arribita, todos cerquita, crearíamos ciclos virtuosos. Esa es una nueva teoría de desarrollo que quería compartir con ustedes y me conceden. Ahora sí voy a hablar solo sobre agua. He hablado todo el tiempo sobre agua, pero ahora directamente y voy a mostrar dos cosas que son unos retos muy grandes. Primero, Canal del Tique. Canal del Tique tocó pensar en hacer unas exclusas, acaban de otorgar la APP, la Alianza Público-Privada, porque los sedimentos que vienen del río Magdalena están llegando a la bahía de Cartagena. Entonces, decidieron que la solución era poner dos compuertas, una a la entrada y otra a la salida. Y aquí pueden ver ustedes el recorrido. Aquí está una compuerta, aquí está la otra. Y obviamente fue pensando en el sedimento. Pero todo esto son ciénagas que dependen del canal, del río. Ese canal está considerado hace 200 años. Entonces, el reto que tenemos hacia el futuro es que hemos alterado tanto los ecosistemas de montaña, que llegan tantos sedimentos que están afectando todo esto, no solo el puerto, sino también las ciénagas y demás. Hacia el futuro tendremos estos retos gigantescos cada vez más. Y también vamos a ver hacia adelante la Mojana. La Mojana. La Mojana es el otro caso que los invito a que estudiamos en la administración ambiental. Porque la Mojana, el río Cauca está por aquí, el río Magdalena está por aquí en Brazo de Loba, el río San Jorge está por aquí y todo esto son ciénagas. Y entonces, hay una discusión grande en el fondo de adaptación porque por un lado tenemos ya los recursos asignados para hacer un dique del lado del río Cauca con 33 conexiones. Pero, ¿y qué pasa con el otro lado del río? Usted protege un lado del río y el otro, ¿sí? Fíjense eso. Pero, segundo, ese dique y esas compuertas fueron diseñadas pensando en desecar. Pero resulta que es que la Mojana es el sitio en donde confluyen esos tres ríos gigantescos, en donde lo que hay son ciénagas enormes y hay ciertos sitios que sí permanecen secos todo el año. Pero, aquí entonces viene la pregunta fundamental y es, ¿qué queremos de la Mojana? De secarla para tener ganadería que es poco productiva, que solo produce 80 kilogramos por hectárea a año o una ciénaga en buen estado que produce 1.200 kilogramos de peces, moluscos y crustáceos. Eso no lo hemos estudiado suficientemente bien. En este momento estamos en ese debate. Claro, en invierno se producen todas estas inundaciones y lo obvio es decir, pongamos un dique, pongamos obras de estas. Pero, ¿qué pasa en verano? ¿Sí? Ese es el otro problema fundamental. ¿Y qué pasa con las ciénagas? Si hemos hecho bien la ecuación de qué es lo que queremos que produzca más alimentos, nutrición, lo que vimos y demás. Entonces, aquí todo esto es para preguntarnos qué es lo que hay que hacer. En eso, los colombianos estamos muy atrasados. Estamos pensando alternativas de intervención y todo, pero todavía nos falta estudiar mucho más porque estábamos acostumbrados a una cultura ganadera, como les mostré, que necesitan secar las ciénagas para poner ganado muy poco rentable y muy poco justo ambientalmente. Hoy se está discutiendo ese plan de acción integral de la mojana para ponerlo a andar, pero tenemos que discutirlo mucho más. Entonces, el mundo vive en una crisis civilizatoria que es urgente, inaplazable, solucionar. El modelo de crecimiento sin límites no sirve como lo demostraron las mujeres. Se requiere un cambio radical de modelo por uno de cooperación solidaria y empática con la gente y la naturaleza. También las mujeres nos están diciendo eso. La pobreza y la riqueza no son sólo monetarias o individuales, son también del entorno psicosociales, institucionales, empresariales, de conocimiento. La pobreza y el conocimiento. El IPM que tenemos en Colombia tiene que incluir estos factores y aquí me faltó uno que es el agua tiene que ser el eje fundamental para poder entender que es el articulador de la vida. Gracias por su atención y su abogada.